Los distribuidores de SuperGas registran hasta 2 y 3 horas de demora en el reparto a domicilio. Los intensos fríos dispararon la demanda. ¿Con cuánta demora están? Alrededor de 3 horas. ¿A qué hora se quedan sin garrafa? ¿A qué hora corta la distribución? A las 11 de la noche. Ahora la gente está con el frío pidiendo mucho. Demasiado. Hay una cantidad de pedidos enormes. Estamos a full. ¿Cuánto hace que le está esperando la garrafa? Llamamos a las 3 de la tarde y son 4 y 25. ¿Bastante rápido? Bastante rápido. La verdad que ha sido un servicio rápido. Me dijeron 3 horas de demora. 3 horas de demora, sí. Necesito boleta con Ruth. Ya la tengo, ya la tengo. Bien, bien. Los sellos dicen que la logística se trastocó debido a un paro el viernes pasado. Desde el sindicato de Fuesis aseguran que el tema radica en que las empresas no reforzaron la plantilla de personal para la zafra invernal. ¿Con cuánto retraso están ahora entregando? ¿Dos, tres horas? Sí, dos horas aproximadamente. No hay mucho retraso. ¿La gente entiende la situación? Sí, sí. Por suerte la gente ha sabido comprender el problema que hubo en planta con el tema de los sindicatos y todo eso. Y ha sabido responder de buena manera. ¿Intentaste llamar por lo menos o te largaste directo? No, me vine directo ya esta vez. Vine derecho nomás. ¿Ayer probaste? Ayer también tuve que venir derecho. Estuve como 45 minutos llamando y no, no, nada. Vine derecho también. ¿Estás segura de la calefacción hoy? Está pronto, todo seguro. ¿La comida ya estaba segura? Ya estaba. Que pasen bien, chau. Gracias.